Algunas tallas que llegaron a sobrevivir en madera de fuego, túncul, ¿no? Que es como le llaman los mayos. Y los mosaicos, ¿no? También trabajaron el oro. Como podemos ver en estos discos laminados, en estas cuentas. Y bueno, este en el caso de Tulum, el dios descendente, ¿no? La busca el pantecúl, que es así denominar. Y nosotras plumas, porque esta sabiduría se plasmó, se legó a través de libros como el Chilambalam, ¿no? Nuestra zona, este, yucatán. En el más al centro, en el corazón, Petén, y ya probablemente por ahí surgió esta representación, descripciones del mundo, del popol. Así que con esto vamos a concluir con nuestro programa relativo a la cultura de los mayas. Esta fue una sesión extensa, larga de cinco programas. Aquí cerramos con esta imagen, ¿no? De la pirámide de Kukulcán. La historia reciente, pues han demostrado, ¿no? Que en su interior salió otras pirámides. En el interior, acá adentro, pues, se encontró este chacmol, el salvador rojo, y también este, mucha representación de este guardián. Maravilla del mundo, patrimonio de México, la humanidad, Chichen Itza, joya también, de los mayas, de los Itzaes, los brujos del agua, los sabios del conocimiento, los mayas, los Itzaes. Nos agradecemos su compañía. Esto fue a través de nuestro canal, canal Toltecayot, y Anáhuacol Tecayot AC, quinto programa, concluimos los mayas. Seguiremos con cinco sesiones sobre cultura TENEC la siguiente semana. Con esto, les agradecemos. Y, Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Mikanash, buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Gracias, y hasta pronto.